Fíjense ustedes, la política en Pedernales para alcanzar las candidaturas por los puestos electivos para las elecciones del 2020 no cesa. Junior Félix nos tiene lo más reciente. La lucha por ganar las diferentes precandidaturas dentro del partido de la liberación dominicana en esta provincia es cada día más fuerte. El senador Dionis Sánchez, quien busca salir favorecido a la misma posición en las elecciones de este 6 de octubre, realizó un cara a cara en el sector más grande de Pedernales, recibiendo un gran apoyo. El Dionis es el padre de la provincia de Pedernales y nosotros en apoyo a él, andamos con él y a nuestra candidatura. La gente ha respondido y ha dicho Dionis Sánchez nuevamente senador. Un hombre que el pueblo lo ama y él ama a su pueblo también. Un hombre que representa a este pueblo de Pedernales. Los peledeístas, entusiasmados, acompañaron al legislador en su recorrido, apoyando además la precandidatura presidencial de Leonel Fernández. Esto es un mano a mano y ya tuve la cantidad de personas que hay en un mano a mano. Imagínate cuando estemos haciendo ya actividades de envasa, ¿cómo será? O sea, eso va a ser un mar humano, porque mira cómo está esto aquí hoy y es un mano a mano que tenemos. Este pueblo está preparado para que Leonel Fernández gane 90 a 10. De su parte, Sánchez manifiesta su conformidad con el apoyo recibido y asegura ganará con humildad las elecciones venideras. Este equipo ha culminado hoy una excelente labor. Se convocó a un mano a mano y había un mar humano en el pueblo de Pedernales. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.